Hola a todos bienvenidos a canal ocio tu canal en youtube hoy ya tenemos otro más de la colección de Salvat que es el Porsche 911 SC de Monte Carlo 1982 de Guy Frehueling y vamos a hacer el unboxing correspondiente vamos a ver ahora este fascículo como pueden ver el fascículo es bueno es lo mismo que todos los fascículos de la colección que he mostrado si tiene un poco de historia del corredor del auto que viene del modelo escala perdón que trae con este fascículo un poco de la historia de él después como pueden ver aquí tenemos todo el auto todas las especificaciones del auto para que ustedes sepan bien cómo era el auto en esa época y cómo tenía que estar para correr y después por supuesto parte de la historia del rally y bueno mucho más lo tiene acá podemos ver el modelo escala que es el Porsche 911 SC del año 1982 de Frehueling y FAU Chile si así se dice y bueno me encantó muy lindo la verdad espectacular y y y y Gracias por ver el video. 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 Nos vemos. Ciao.